Hemos venido acá a Lima a decirle que las mujeres y los hombres de nuestra región Cajamarca estamos y seguiremos en pie de lucha hasta que este proyecto minero Conga se larga de Cajamarca. Queremos agua limpia y no contaminada, queremos agua limpia y no contaminada. Porque a punta de balas no se impone leyes, a punta de balas no va a ir el proyecto minero Conga. Cinco muertos que lamentamos nosotros y que no vamos a olvidar. ¡La sangre derramada jamás se la olvidará! La mina nos contamina, la mina nos contamina sin ninguna explicación, sin ninguna explicación. Es progreso pa' los gringos, es progreso pa' los gringos y pa'l pueblo explotación, y pa'l pueblo explotación. Un pueblo inteligente bajando al medio ambiente, un pueblo inteligente bajando al medio ambiente. Conga es inviable, ahora y siempre, porque no vamos a dejar, después que la sangre ha sido derramada en Cajamarca, después que las mujeres y hombres han sido maltratadas, no vamos a dejar más que vaya este proyecto minero que atenta con nuestra vida. No queremos ni un muerto más, no queremos que la policía ataque a nuestros hermanos campesinos y campesinas. Esa es una verdad que no se sabe en Lima. Esa verdad de que la policía ha atacado a nuestros hermanos campesinos y campesinas, y producto de eso, hay cinco muertos y hay decenas de heridos. Y a la coche y sus compinches, y a la coche y sus compinches, quieren cantar carnaval, quieren cantar carnaval. Pa' mentirle al campesino, pa' mentirle al campesino, y mandarlos al camal, y mandarlos al camal. Y nosotros vamos a seguir firmes y consecuentes, bajo el marco de la resistencia pacífica, activa, reactiva y creativa. Es el compromiso que hemos asumido los cajamarquinos, y por lo tanto nuestra lucha, ¿cuándo va a culminar? Cuando emprendamos una lucha conjunta, para cambiar esta constitución mafiosa y corrupta. Porque el Perú quiere cambios, el Perú quiere transformación. Pero una transformación, pero una transformación con inclusión social. Y es el compromiso que debemos asumir, todos los líderes sociales y populares y políticos de nuestra querida patria. Pobre de mi Cajamarca, pobre de mi Cajamarca, ¿cómo se vino a perder, cómo se vino a perder? Las minas de llanacuchas, las minas de llanacuchas, lo acabaron de joder, lo acabaron de joder. En esta lucha continuaremos, y Cajamarca no es poca cosa. En Cajamarca se sellará la nueva orientación del modelo económico que el Perú necesita. Y eso no quiere entender el presidente Orianta. Debe darse cuenta que Conga se ha bajado ya dos gabinetes. Y si es que no declaran la inviabilidad de Conga, bajaremos al tercer gabinete. Porque necesitamos gabinete y gobernante para el pueblo. Y no para la Ñumon, no para el Anacocha, no para los intereses externos. El Perú está primero, señor presidente. Y ese nuevo escenario que sigue construyéndose desde el pueblo, es el escenario, queridos compañeros, que va a levantar un nuevo paradigma de crecimiento económico para el país. Una visión de desarrollo humano que respete los recursos naturales, que ponga por delante la vida, el agua, la condición humana, por encima del oro y del cobre, queridos compañeros. Ya en la cucha nos jodió, ya en la cucha nos jodió, nuestro pueblo se atrasó, nuestro pueblo se atrasó. A todos nos dividió, a todos nos dividió, solo en putas avanzó, solo en putas avanzó. Es lamentable decir que hoy nuestro Estado no esté respondiendo a las perspectivas y las necesidades que nosotros los campesinos, los agricultores, los hombres del campo y la gente popular del pueblo sienta de que no se siente representado. Señor presidente Ollantumala, declare el proyecto conga inviable. De lo contrario, si usted insiste en declarar viable a conga y si la Ñumo y la Nacocha insisten en ejecutar ese proyecto, el pueblo de Cajamarca, Bambamarca, Guayoc, Chugur, Selendí, Cajamarca, regresaremos a cuidar nuestras lagunas para que nuestras lagunas no lo toquen. La Cámara de Comercio testa, perros e incombina, junto con los concejales, son sobones de la mina. La Cámara de Comercio testa, perros e incombina, junto con los concejales, son sobones de la mina. ¡Joselito Vázquez Cambo! ¡Resente! ¡Joselito Vázquez Cambo! ¡Resente! ¡Joselito Tero de Cierrojas! ¡Resente! José Fortino Silva Sánchez, José Fortino Silva Sánchez, César Medina Aguilar, Antonio Sánchez Guamán, cuando un luchador muere, cuando un defensor de la vida muere, ¡Viva Cajamarca! ¡Que viva nuestros muertes! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!